Ayer te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras, te seguí los pasos Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste que no lo querías Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena No, no, no Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera No quiero la vida si he de verte ajena Pues sin tu cariño no vale la pena Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera Toma este puñal, ábreme las venas Que yo quiero desangrarme mamita Hasta que me muera Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrar hasta que me muera Me lo hiciste a la primera Me lo hiciste a la segunda Perro a la tercera Oye mamita No vale Elena No vale Así no vale Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrar hasta que me muera Ayer te vi pasar Ayer te vi pasar Te vi pasar con el de brazos Y sin que lo notaras Yo te seguí los pasos Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrarme hasta que me muera Ayer pude comprobar que tú me fingías Después que me juraste mamita Que no lo quieras Y otra vez Muchacha Díselo Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrar hasta que me muera Y dice Y dice Pero cansando Muchacha Que, que, que Otra vez Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrar hasta que me muera Muchacha Muchacha Muchacha, dime por qué Por qué me has engañado Si yo, y yo todito mamita Todo te lo he dado Toma este puñal, ábreme las venas Quiero desangrar hasta que me muera Hoy recién Hoy recién me he dado cuenta Que tú eres una cualquiera Muchacha De tú no bailes la pena Tú eres mi condena Ya no siempre Ya no sabes mujer Como eres mi condena Parece Pero es mi condena Y dice Se ¡Gracias!